Bienvenidos, es un placer que estéis aquí, de verdad, con el sol que hace y lo bien que se está, que os metáis en este antro con nosotros. Es un placer, muchísimas gracias, de verdad. Bienvenidos, es un placer que estemos en este antro con nosotros. Bienvenidos, es un placer que estemos en este antro con nosotros. Bienvenidos, es un placer que estemos en este antro con nosotros. Bienvenidos, es un placer que estemos en este antro con nosotros. Bienvenidos, es un placer que estemos en este antro con nosotros. Bienvenidos, es un placer que estemos en este antro con nosotros. Bienvenidos, es un placer que estemos en este antro con nosotros. Bienvenidos, es un placer que estemos en este antro con nosotros. Bienvenidos, es un placer que estemos en este antro con nosotros. Bienvenidos, es un placer que estemos en este antro con nosotros. Bienvenidos, es un placer que estemos en este antro con nosotros. Bienvenidos, es un placer que estemos en este antro con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!